Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta mesa de redes. Os pedimos disculpas por este pequeño retraso, pero bueno, que intentaremos no acumular más retraso a la tarde. Pues eso, quería daros bienvenida a esta mesa sobre redes en el sector cultural, en el medio rural. El trabajo en red ha salido en diferentes momentos a lo largo de esta ya jornada y media del Foro de Cultura y Ruralidades. Y de hecho, ayer, durante la presentación del plan de ayudas al sector cultural en el medio rural, en el debate se planteaba cómo existe tal vez alguna contradicción entre lo que es la articulación administrativa del territorio en municipios, que es algo necesario y que nos permite fijar criterios objetivos para desarrollar e implementar ese plan, con lo que es la propia producción, el consumo y la distribución de cultura, que muchas veces excede esas unidades. Y de alguna manera vamos a hablar de esto esta tarde. Y es que también creo que el trabajo en red conecta con una manera de sentir y de acercarse y de habitar el territorio de manera tradicional, que es ese trabajo comunitario que se asocia tanto a los sectores productivos tradicionales, asociados con el trabajo en el campo, la cosecha, y también con esa parte más inmaterial de todas las festividades, las romerías, que ayer intentamos recrear una, que interpelan a una comunidad mucho más amplia y más allá del municipio o la localidad donde desarrollan las actividades. Entonces, de alguna manera, esas dos ideas, la idea de cooperación, de cooperar de manera, de trabajar de manera colectiva para alcanzar un fin común, y también esa idea de cómo el trabajo que desarrolla un agente, una institución, puede resultar beneficiario, puede ser beneficioso para otros agentes, está detrás de esta idea del trabajo en red. Así que esta tarde vamos a tener a cuatro proyectos, a cuatro redes que abordan este reto de trabajar en red desde diferentes ámbitos. Vamos a ver redes que trabajan desde el ámbito institucional y que lo que tratan es de desarrollar mecanismos de colaboración entre diferentes instituciones, de diferentes administraciones. También cómo desde el ámbito institucional se trabaja con otros sectores, tanto públicos como privados, y tratar de colaborar en ese sentido. O cómo también desde la iniciativa privada se proponen acciones que permiten también beneficiarse tanto al sector público como al privado. También vamos a hablar de diferentes redes que trabajan en diferentes sectores, algunas más especializadas en sectores como el fomento a la lectura o las artes plásticas, otras que trabajan la cultura desde una dimensión mucho más holística como una herramienta de desarrollo en el territorio, o incluso otras redes que trabajan en el medio rural que no son estrictamente del sector cultural, pero sí que integran a la cultura como uno de los sectores de trabajo. Así que sin más voy a pasar a presentar a los cuatro ponentes que tenemos hoy. En primer lugar a Jorge Betancur, que es el creador y director de Pueblos Creativos, una iniciativa de la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, de reciente creación, y lo que trata efectivamente es eso, de implementar una estrategia cultural para el desarrollo de los pueblos del medio rural. Luego tendremos a Patricia Alonso, que es subdirectora de Adjunta de Dinamización del Medio Rural, en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y ya nos va a hablar de la Red Rural Nacional, que es una plataforma que aglutina a muchos más agentes, tanto públicos como privados, que trabajan en el territorio y para ver cómo la cultura también forma parte de esos ejes de trabajo. A continuación contamos con Luis Fernando de la Sota, que es el responsable de la Red Itiner, de la Red de Exposiciones Temporales de la Comunidad de Madrid, un proyecto que desde los años 90 aglutina o articula el trabajo entre la Administración regional y los municipios de la región en el campo de las artes plásticas. Y por último tenemos a Maribel Medina, que es la presidenta de la Asociación Mi Pueblo Le, un proyecto que nació como un proyecto local y que se ha extendido hasta crear una red de festivales de literatura y que incluso ha excedido la propia labor de los festivales para trabajar en el fomento de la lectura desde otros ámbitos. Así que sin más, Jorge, te cedo la palabra. Muchas gracias, Cian. Agradecerles la invitación para estar hoy aquí con Pueblos Creativos. Pueblos Creativos es un proyecto que surge en Canarias desde la convicción de que la cultura puede ser un elemento, un factor esencial de dinamización en las sociedades rurales y que es posible gracias a que ciertos gestores públicos tuvieron la sensibilidad de hacer lo propio. El proyecto nace en un principio ligado a uno de los municipios que forman parte de esta red, que es la Villa de Moya, y a partir de ahí, dada la relevancia que va tomando en el propio municipio, el gobierno de Canarias se fija en él y lo extrapola a otros municipios. En el año 2021 comienza esta nueva fase del proyecto ya liderado por el gobierno de Canarias y se desarrolla desde un punto de vista como proyecto piloto. Bueno, nosotros trabajamos como un equipo externo, somos gestores que hemos creado el proyecto, tanto yo como mi compañero de proyecto, Juan Pedro León, y a partir de ahí el gobierno de Canarias asume, digamos, toda la financiación de la red. Hay un vídeo que vamos a ir proyectando. El vídeo dura 10 minutos y sirve perfectamente para mantener la duración de la exposición. Van a ir apareciendo todas las acciones que nosotros hemos desarrollado en esta fase piloto desde su inicio, que fue en agosto de 2021, hasta su finalización en diciembre de 2021. Bueno, esa fase piloto está formada por tres municipios. La Villa de Moya, que es un municipio de las medianías de Gran Canaria, que se extiende desde la cumbre de la isla hasta la zona de la costa. El municipio de Artenara, que es el municipio más alto de Gran Canaria, que está situado en la zona de la cumbre. Y el municipio de la aldea de San Nicolás de Tolentino, que es un municipio que está situado en el noroeste de Gran Canaria. Además que tiene una peculiaridad muy curiosa porque está prácticamente aislado del resto de la isla. Los pueblos más próximos están como a 40 kilómetros de distancia. Cada uno tiene sus realidades, son realidades diferentes. Artenara, por ejemplo, es el más chiquitito. Aunque tiene una población que en principio está censada unos mil habitantes, población real son apenas 200 habitantes. En el caso de Moya y la aldea, son municipios que tienen una población muy desgregada, aunque tienen bastantes habitantes, en torno a 6.000, 7.000 habitantes, pero son núcleos muy pequeñitos. Por ejemplo, Tazarte o Tazartico en la aldea tienen apenas 100 o 200 habitantes. O sea, todo eso hace que el proyecto tenga que ajustarse a realidades muy diversas. Además también hay factores importantes, como la cuestión de la migración. En el caso de la aldea es un municipio que tiene grandes extensiones de plantaciones de tomates y hay una población inmigrante que ha ido a trabajar allí y que está viviendo en el municipio. Y en el caso de Moya, tras la oleada migratoria que hubo en Canarias a finales de 2020, pues se acogieron a varios jóvenes, a varios menores no acompañados y hay varios centros de jóvenes que es una realidad inédita en el municipio. Bueno, el proyecto se estructura, es una estrategia bien estructurada y bien definida, que es ambiciosa porque se plantea a largo plazo y es multidisciplinar. No se ciña un sector de la cultura, sino que abarca todos los sectores, desde la cultura popular hasta proyectos de innovación artística. No es fácil desarrollar este proyecto porque en Canarias, a pesar de que hay mucha actividad cultural, no existe la tradición de trabajar en red. Entonces esta propuesta no fue fácil, de ahí lo que comentaba, la sensibilidad que los gestores en su momento tuvieron para poner en marcha este proyecto. Se estructura en tres ejes que están basados en el desarrollo social, económico y turístico. Desde el ámbito social lo que se busca es fomentar manifestaciones culturales diversas y poner en valor el patrimonio intangible de cada uno de los municipios. Eso sí, alejándose de la cultura como ocio, que es lo que utilizan mayormente los ayuntamientos o las concejalías de cultura de estos ayuntamientos. Desde el punto de vista del desarrollo económico lo que se busca es potenciar las industrias culturales y creativas y fomentar las profesiones relacionadas con estas industrias y además utilizarlo también como elemento para atraer talento y en cierta medida frenar la despoblación de algunos de los municipios. Y el último punto es el desarrollo turístico. Es utilizar la cultura como atractivo turístico, pero alejado de los modelos de masa que existen en otras partes de la isla. Los surs de las islas canarias tienen grandes eventos y además es un turismo muy masivo. Lo que se busca es fomentar ese atractivo turístico, pero basado en la premisa de la sostenibilidad y los valores propios de cada uno de los municipios. Todo eso se estructura en siete líneas de trabajo que nosotros pusimos en fusionamiento. La primera era los embajadores de la cultura. Con esto lo que se buscaba era la participación de la ciudadanía. Lo primero que hicimos fue convocar una serie de reuniones, acercarnos a colectivos para ser los partícipes del proyecto. Ahí conseguimos que desde jóvenes hasta gente muy mayor viniera e hiciera sus propuestas y sirviera también como un foro de reflexión donde todos podíamos intervenir. De hecho, muchas de las actividades que después se pusieron en marcha surgieron como propuestas de los embajadores de la cultura. EDAC era una línea que se llama Espacios de Debates Abierto sobre Cultura que lo que se buscaba era conocer directamente la labor de los creadores artísticos. Se hacían encuentros con ellos directamente en un formato desenfadado donde el público puede interactuar, puede hacerle preguntas y puede conocer la profesión. Hemos tenido a escritores reconocidos como Alexis Ravello, a gente del mundo del teatro, del mundo de la música, incluso del mundo de la moda. Luego estaban las cápsulas, o están las cápsulas formativas. Son formaciones que buscan una labor inmersiva, es decir, que aquellos que participen conozcan desde dentro cada una de las profesiones culturales. Hemos desarrollado cápsulas en el ámbito del cine, de los videojuegos, del maquillaje artístico o incluso de la fotografía de localizaciones. En este punto también, uno de los aspectos de la red ha sido colaborar con diferentes instituciones de la isla, en este caso Gran Canaria, que es donde se ha desarrollado el proyecto piloto. Y esta formación de fotografía de localizaciones fue una colaboración con la Sociedad de Promoción del Cabildo de Gran Canaria, que es quien lidera el fomento del sector audiovisual en Canarias. Se están desarrollando muchas producciones, incluso internacionales, en Canarias por los incentivos fiscales que existen. Y bueno, una de las debilidades que ellos nos comentaban era la escasez de imágenes de los diferentes municipios. Otra de las líneas de acción del proyecto es Ecos del Pueblo. En esta línea lo que hemos buscado es potenciar el patrimonio humano de los municipios, es decir, todo aquello que tiene que ver con el patrimonio intangible, con las personas que han creado la identidad de los municipios y también con todas las tradiciones y las costumbres que existen en cada uno de ellos. Ahí trabajamos a través de un proyecto audiovisual, en el que realizamos pequeños documentales con personajes significativos, sobre todo gente mayor. para que sirviera de elemento de conservación de todas sus tradiciones. Por ejemplo, trabajamos con las caladoras de la Villa de Moya, que mantienen la tradición de la costura canaria, de la costura tradicional canaria. O pusimos en relieve a uno de los personajes más mayores que hay en el municipio de Artenara, que se llama Sissita, y que es memoria viva de todas las tradiciones del municipio. Otra de las líneas se llamaba Nexo Cultura, y lo que busca es facilitar el acercamiento a la cultura, es decir, el desarrollo de audiencias. Los municipios tienen sus propias programaciones culturales, pero sí que es verdad que no existe una metodología para conseguir que se atraiga público hacia esos eventos. Nosotros propusimos a todos los artistas que participaban una metodología activa en la que ellos previamente a sus eventos, a sus actividades, pues iban al municipio, estaban en relación con los centros educativos, con colectivos, para conseguir después un elemento de atracción. Y de hecho fue un éxito porque prácticamente todas las actividades que realizamos, que programamos, se agotaron las invitaciones. Y por último, Lab Rural era la línea que plantea relacionada con la innovación y con el uso del espacio rural como espacio de creación. Ahí participamos también en colaboración con algunas instituciones como el Museo Tomás Morales de la Villa de Moya. En este año pasado, en el 2021, se celebraba el centenario de su fallecimiento y realizamos una serie de intervenciones en el municipio que se ha creado como una especie de ruta literaria con textos de Tomás Morales impresos en diversas paredes de edificaciones del municipio. También se realizaron una serie de piezas o de obras audiovisuales que a la vez que fomentaba su valor artístico, servía para fomentar el valor y el atractivo turístico porque pone en relieve el patrimonio natural y artístico de cada uno de los municipios. En total, en esa fase piloto del año pasado, se desarrollaron 59 acciones y la metodología de trabajo ha sido una colaboración entre diversas instituciones y una parte de equipo técnico privado. En este caso, nosotros hemos realizado la parte externa, hemos sido quienes proponemos el proyecto. El gobierno de Canarias es quien desarrolla toda la parte administrativa a través de técnicos del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Y luego los municipios han participado proponiendo actividades que nosotros recogíamos y que poníamos en funcionamiento, pero también como facilitadores de todos los espacios y de todas las instalaciones del municipio. Uno de los principales objetivos con los que nace Pueblos Creativos es poner en común estrategias, desarrollar sinergias y crear proyectos comunes. Y también mancomunar servicios culturales. Es importante que el proyecto nace y se construya, como decía antes, sobre la participación de la ciudadanía. Eso es lo que ha hecho que el proyecto llegue y cale realmente en cada uno de los municipios. Pueblos Creativos también incluye una fase de reflexión. En cada una de las actividades que nosotros hemos desarrollado se han pasado una serie de encuestas en que todos los participantes han valorado no solo los eventos, sino también nos ha servido para valorar si hemos conseguido esos objetivos que nos propusimos. Con toda esa información que hemos recibido, estamos también colaborando con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para realizar un estudio de impacto. Y en este elemento de reflexión, también, por último, desarrollamos a final del proyecto, en diciembre, un foro que llamamos Foro de Pueblos Creativos y que tiene vocación de continuidad en los próximos años. En el foro participaron todos los agentes que habían intervenido en el proyecto, desde públicos, embajadores, artistas, instituciones, y ahí se puso en común el trabajo y se sacaron conclusiones para la próxima fase que estamos ahora en vías de desarrollo. También contamos con otros proyectos, contactamos con otros proyectos similares que se desarrollan en el ámbito rural, en este caso el año pasado, con Música en Segura de Andalucía y con Pueblos en Arte de Aragón, con la idea de establecer contactos y realizar proyectos en común para este próximo año. Y por último, Pueblos Creativos, en 2022 lo que quiere es evolucionar. Una vez desarrollado esa fase piloto de 2021, se pretende llevar el proyecto a todas las Islas Canarias. Para eso se va a hacer una convocatoria, y hasta en los próximos días van a salir las bases para que cualquier municipio que cumpla los requisitos, en este caso, básicamente es de población, menos de 10.000 habitantes, y que quieran presentar sus proyectos, pues lo podrán hacer. Eso sí, no son proyectos individuales, sino que una vez que se reciban y que se seleccionen a cada uno de los municipios que vayan a participar ahora también en 2022, se desarrollaron una fase de poner en común ideas para que se desarrollen de forma común por cada uno de los municipios. Muchas gracias, Jorge. Pues Patricia, si te parece, pasamos contigo. Sí, bueno. ¿Quieres levantarte para ver? Sí, me voy a levantar porque tengo una presentación y yo creo que desde aquí me voy a apañar mejor. Empiezo mientras aparece, dando las gracias a los compañeros de Cultura y Territorio por habernos incluido, porque desde la Red Rural Nacional del Ministerio de Agricultura somos nuevos en este foro, y la verdad que el tiempo que llevamos aquí desde ayer por la mañana a primera hora ha sido muy intenso y nos ha dado el espacio para conocer nuevas iniciativas, distintas formas de trabajar y muchas ideas, reflexiones que nos llevamos a casa para aprender también del trabajo que se está haciendo desde aquí. Y, bueno, empiezo contándoos qué es nuestra red, la Red Rural Nacional, por aterrizar un poco el concepto. La Red Rural Nacional es una red muy amplia y busca ser una plataforma, un foro de encuentro, de debate, de análisis, de transferencia de conocimiento y también, en gran medida, de comunicación de todas las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo rural y principalmente con las políticas de desarrollo rural. Contaros, por contextualizarlo, de dónde nace, cómo aparece la Red Rural Nacional y nace por mandato reglamentario. Es decir, hay un reglamento europeo que nos obliga a todos los Estados miembros a poner en marcha una Red Rural Nacional en la que puedan trabajar conjuntamente, comunicarse distintos agentes, que incluya a todas las administraciones públicas que en nuestro país tienen un papel en las políticas de desarrollo rural, que son todas, desde la Administración General del Estado, todas las comunidades autónomas y los municipios, y también todo el tejido de la sociedad civil organizada y no organizada que viven los pueblos. Eso incluye desde asociaciones ambientales, asociaciones sociales, culturales, de mujeres, organizaciones profesionales, agrarias, en fin, está abierto, organizaciones empresariales, forestales, cazadores, todo el espectro social que vive en el medio rural es un poco a quien nosotros nos dirigimos y a quien queremos atraer a la Red Rural. Apuntaba aquí que, por si no lo conocéis, en España hay 18 programas de desarrollo rural, la mayor parte de las competencias están transferidas a las comunidades autónomas y cada comunidad ha puesto en marcha un programa de desarrollo rural para dar respuesta a sus necesidades y hay también un programa nacional, más pequeño, que busca poner en marcha algunas medidas para aquellas cuestiones que son supraautonómicas, es decir, cuestiones que implican a gente proyectos que ponen en marcha desde distintas comunidades autónomas. Os ponía aquí un poco los objetivos, un poco los objetivos que nos vienen dados para contaros un poco cómo hemos ido evolucionando también desde la Red Rural Nacional. La Red Rural Nacional busca impulsar la participación, es decir, incluir a la sociedad civil en la implementación de esas políticas de desarrollo rural. También mejorar la calidad de aplicación buscando que, con esa integración de la sociedad en la aplicación de las políticas, la calidad va a ser mayor. Informar, es decir, que todo ese trabajo que se pone en marcha desde la administración llegue a aquellas personas que pueden ser beneficiarias y también potenciar la innovación como esa filosofía transversal en todas las políticas europeas. Y aquí os quería contar sobre qué temas estamos trabajando porque la Red Rural Nacional viene así definida pero luego cada Estado miembro como que la aterriza, ¿no? Y de alguna forma la moldea y la lleva a su terreno poniéndole ciertas características. Nosotros hemos entendido que las políticas de desarrollo rural se enmarcan en un contexto en el que además hay otras medidas que se ponen en marcha desde otras instituciones y en el que hay otras problemáticas que están un poco fuera del alcance de la política de desarrollo rural pero que están interconectadas. Y entonces buscando un poco como crear un marco conceptual en el que nosotros trabajamos diseñamos un poco estas temáticas en las que vamos centrándonos que son temáticas que creemos que cubren la mayor parte de los problemas del medio rural español. La despoblación, el medio ambiente y el cambio climático, la dinamización y el emprendimiento, juventud, innovación y las mujeres. Y aquí no aparece la cultura, pensaba hoy antes de esta ponencia pero en realidad la cultura ha aparecido a través de estas temáticas y ha aparecido de manera bastante transversal. Por nuestra forma de definir nuestras actividades nosotros lanzamos dinámicas participativas, encuestas, grupos de trabajo para recopilar la información con la que después poner en marcha el plan de acción de actividades más concretas. Últimamente hemos estado trabajando especialmente con juventud y con mujeres rurales y en los dos procesos de participación pública una de las cuestiones que hemos identificado como clave para que la población quiera quedarse en el medio rural una de las principales necesidades es la cultura como una idea transversal de necesidad de base para querer generar un proyecto de vida en un espacio. y os quería contar quién forma parte quién conforma la red rural nacional lo hemos hablado un poco porque son actores de muy diverso tipo nosotros tenemos un sistema de gobernanza que incluye una asamblea en el que los requisitos para formar parte son tener ámbito nacional y estar vinculados al desarrollo rural y un comité ejecutivo para acelerar las decisiones y tenemos nosotros entendemos que la red no es sólo la asamblea sino toda esa gente que forma parte que participa en nuestras actividades que se comunica con nosotros a través de las redes sociales a través del buzón que llama esa es la red y luego estamos nosotros ¿no? el equipo los que estamos llamados a ser dinamizadores de la red que son el equipo de la unidad de gestión que trabajamos en el ministerio y nuestro programa de antenas regionales que lleva casi un par de años funcionando y que busca que tengamos un poco mayor de presencia en todo el territorio para que podamos conocer mejor y transmitir mejor en las dos direcciones las problemáticas y las oportunidades que nosotros vamos identificando y quería deciros si todo esto en qué se traduce al final ¿qué hacéis? o sea ¿qué actividades hay? pues esto es lo que hacemos tenemos un plan de acción que vamos definiendo poco a poco y que se conforma en actividades específicas como pueden ser jornadas o talleres que van cubriendo distintas temáticas grupos de trabajo que conformamos un poco a propuesta de los miembros de la asamblea y que durante un tiempo más prolongado van profundizando en un tema tenemos actividades de formación tenemos una gran parte de nuestro trabajo dedicado a comunicación sí que os quería llamar la atención sobre la página web porque para nosotros es el repositorio de nuestro trabajo todo lo que hacemos está allí todas las jornadas toda la documentación que se genera se puede encontrar tenemos noticias es una página muy viva que se modifica todas las semanas tenemos también que ha salido visores cartográficos de buenas de ejemplos de buenas prácticas o proyectos inspiradores que vamos recopilando tenemos visores de proyectos innovadores de los grupos de acción local para que se puedan encontrar y tenemos también una revista trimestral que editamos tanto en papel como en formato online un boletín mensual tenemos redes sociales en las que estamos muy atentos también y que para nosotros es otra vía de comunicación muy importante publicaciones estudios en eso se traduce nuestro trabajo del día a día aquí os bueno os acabo unos pantallazos de la web para que veáis un poco por ejemplo el buscador nosotros os contaba que trabajamos para todos los programas de desarrollo rural una parte importante que yo creo que es una parte muy importante del trabajo de las redes es recopilar información de alguna manera hacerla más accesible y ponerla a disposición de la gente nosotros trabajamos para poner en red por ejemplo los programas de desarrollo rural y tenemos un buscador de convocatorias que vamos actualizando mensualmente y en el que podemos poner a disposición de la gente pues qué convocatorias están abiertas sobre qué medidas de alguna forma hacer más fácil el acceso a esa información lo mismo con otras herramientas de comunicación que ya comentábamos y después también por traer un poco la política de desarrollo rural a este foro yo pensaba como hemos comentado la red es muy amplia trata muchos temas qué contar aquí de la política de desarrollo rural que pueda tener más interés en el foro y quería sacar el tema de líder porque bueno aquí se ha hablado en este foro se ha hablado de bueno del concepto de ruralidad de cómo se ha definido del territorio líder de los grupos de acción local y yo no sé hasta qué punto se conocen pero los grupos de acción local son una de las principales medidas de la política de desarrollo rural es una iniciativa que empezó en los años 90 y que ha ido evolucionando y creciendo y que ahora cubre prácticamente todo el territorio nacional y que en comarcas definidas que hay 253 en el país se busca que sea la sociedad civil y la administración en una colaboración público-privada quien defina su propia estrategia de desarrollo local una vez aprobadas son ellos mismos los que gestionan esa parte de las políticas y esa parte del presupuesto los criterios son ese enfoque ascendente la cooperación la aplicación multisectorial los enfoques de innovadores la creación de redes y en realidad os lo cuento para que lo conozcáis pero también porque creo que es una fuente cercana de información para actores culturales que quieren poner en marcha una actividad ya sea asociativa o a través de una empresa en el medio rural porque puede encajar perfectamente en estrategias de desarrollo local y es también una fuente de financiación a través de FIADER que es el fondo en el que se enmarca la Rural Nacional que está ahí a vuestra disposición en nuestra web hay un buscador que buscando el municipio en el que queráis ver cuál es el contacto lo podéis encontrar y luego quería un poco pues básicamente reflexionar con vosotros cómo se integra la cultura en la red rural nacional y cómo ha ido un poco también evolucionando nuestra forma de integrarlo inicialmente nosotros siempre hemos entendido la cultura como una parte de la identidad de los municipios rurales y así se ha contemplado desde la política de desarrollo rural y claro además nos parece que es clave en ese concepto de orgullo rural en ese empoderamiento de la sociedad rural para defender sus características sus peculiaridades y su historia pero también lo hemos identificado como una necesidad de la población como algo como una demanda de la gente para poder quedarse en los pueblos es por supuesto una actividad tanto social como económica y de esa manera desde la política de desarrollo rural lo contemplamos como otros muchos sectores y en ese desde ese desde ese perfil pues a nosotros nos interesa la generación de redes entre distintos agentes emprendedores en el medio rural y fomentar esa transferencia de conocimiento ese aprendizaje mutuo que buscamos en todas las acciones que ponemos en marcha por supuesto oportunidades de financiación y por eso os quería contar también el tema de líder y en ese sentido comentaros también que no tiene fecha pero que desde la red rural nacional tenemos previsto hacer un intercambio de experiencias financiadas a través de líder en el ámbito cultural que tendrá lugar a lo largo de junio o a principios de julio tenemos la fecha pendiente de concretar lo difundiremos a través de redes sociales en nuestra web será en formato virtual y animaros a participar y a conocer un poco más del trabajo que se hace por supuesto identificación y difusión de proyectos que nosotros integramos en todas estas actividades de comunicación de manera muy continuada en la revista en el boletín en la web vamos siempre poniendo poniendo a disposición de la gente o intentando visualizar estos proyectos y quería también animaros a escribirnos y a contarnos qué estáis haciendo para que lo podamos difundir y también conexión con otras cosas ¿no? la red rural nacional es muy amplia pero nosotros creemos que en general en todas las actividades pero específicamente más en el medio rural el apoyarse en otros en que las iniciativas crezcan conjuntamente tiene todavía mayor valor para poder crecer y sobrevivir y eso es lo que creo que desde la red debemos hacer ¿no? conectar con otros proyectos con otros sectores con otros agentes con otros territorios y con esto pues nada más agradeceros el tiempo dejaros mi contacto y el de la red rural y animaros a estar en contacto con nosotros Muchas gracias Patricia que da gusto que estáis respetando los tiempos de manera fenomenal así que Luis Fernando te cedemos la palabra Buenas tardes me sumo a los agradecimientos voy a intentar también ser breve yo vengo representando a la red CITINER de la Comunidad de Madrid somos un programa ¿la presentación puede estar? estaré en ello bueno es un programa sentado está vivo desde el año 1990 en que con 13 municipios se creó una pequeña red para llevar exposiciones a municipios de la Comunidad de Madrid nació con un bueno tuvo su origen ¿no? bueno es un mandato que tiene la Consejería de Cultura y en cumplimiento del mismo intenta acercar la cultura a toda la comunidad no solo centrada en el municipio de Madrid que es tan absorbente y tiene una oferta tan amplia sino intentar que cualquier ciudadano desde su municipio tenga acceso a la cultura y en nuestro caso concreto que acceda a exposiciones de calidad en este sentido lo que la Dirección General de Provención Cultural ofrece a los municipios es un programa de 10 exposiciones anuales se ofrecen a los municipios que pertenecen a la red ahora veremos quienes pertenecen a la red y bueno pues intentamos llevar al ciudadano a los propios pueblos exposiciones de calidad el programa tiene una gran evolución pensar que nos pusimos en marcha con 11 municipios y ahora somos 75 en un principio nació muy ligado a la corona metropolitana dividiendo la comunidad en zonas con un objetivo de facilitar la creación local que los artistas locales se expusieran en zonas pero los programas tienen vida propia no podemos hacer nada con ellos les seguimos y se generan nuevas expectativas nuevas demandas y desde la administración pues intentamos darle cumplimiento en este sentido cada vez más municipios empezaron a demandar su deseo de recibir las exposiciones de la Recitiner creemos que ahora lo veremos que parte del éxito es porque rompemos en muchos casos el concepto de exposición cultural en pueblos que se tiene en muchos casos voy a ir moviéndolo un poquito más despacio y pero bueno nuestro programa como os digo nace desde la Consejería de Cultura en colaboración con la Federación Madrileña de Municipios y básicamente lo que intentamos es coordinarnos con cada uno de los municipios para que sean ellos los que reciban las exposiciones que más les combina su programación a fin de ir creando costumbre a fin de ir educando a fin de ir recibiendo exposiciones y cada vez más acostumbrando a los ciudadanos de toda la comunidad a que no hace falta bajar a Madrid para ver exposiciones de calidad en tu propio pueblo es complicado Madrid pesa mucho la corona metropolitana es brutal entonces no sabemos si es una ventaja o un inconveniente pero llevamos exactamente la misma exposición a San Lorenzo del Escorial o a Alcalá de Henares que tiene unas salas impresionantes y una programación cultural de primer orden a Leiruela a Lozoyuela que son pueblecitos algunos de 50 habitantes durante la semana es un verdadero reto creemos que los resultados nos están acompañando estamos creemos que vamos por buen camino con muchísimos errores con muchísimos problemas y posiblemente la cuestión es que estamos creciendo demasiado y el modelo de programa que tenemos está casi al límite ahora lo iremos viendo como os decía también los programas tienen vida propia y muy pronto en el año 2000 hubo demanda de que las exposiciones no solo debían enseñarse en las salas municipales sino que debían poder entenderse a los técnicos dicen es que no me vale de nada que me traigas una mariosa exposición que no entiende nadie entonces aparte del tema de técnicos que hablaremos ahora la colaboración con voluntarios culturales empezó desde muy pronto con CEATE que son aulas de la tercera edad hay un programa de voluntarios culturales en museos en grandes en el Prado en todos los grandes museos hay voluntarios culturales de CEATE por casi toda España pero hicieron un gran esfuerzo para reinventar el concepto de voluntario cultural que tienen ellos a la RECITINER es un voluntariado que son vecinos del pueblo que enseñan la exposición a sus convecinos a sus familiares el problema es como es lógico que no tienen la formación entonces nosotros intentamos cada vez que llevamos una exposición en un municipio formar a los voluntarios que hay en ese municipio para que ellos en la medida de sus posibilidades en unos casos simplemente acompañando la exposición en otros haciendo incluso visitas guiadas si tienen más formación o tienen más preparación les vamos facilitando las herramientas para que ellos se conviertan en los mediadores con sus propios vecinos y como veremos esto surge hace surgir perdón una iniciativa nueva que también es muy interesante y es que claro los voluntarios culturales dicen que por qué van a ir solamente dos veces al año que les mola que esto les gusta que quieren más y ahí le soltamos el muerto a los municipios de a ver cómo articulan los voluntarios culturales que ya se ve es que no es nada fácil y bueno como simplemente a modo de anécdota vamos creciendo vamos mejorando creemos que uno de nuestros grandes activos es la calidad de la programación y desde el año pasado hemos dado un paso más y esa programación ya no la seleccionamos directamente nosotros sino es una convocatoria pública para que los artistas de cualquier punto de España puedan ofrecer sus proyectos para que sean incluidos en la programación de la recetina de cada año ¿en qué consiste básicamente esto? bueno pues nosotros la red y tiner selección de 10 proyectos los produce y se los ofrece a los municipios los municipios nos juntamos hacemos un sorteo para ver el orden de selección de quién de escoger y escoge la exposición que quieren en la fecha que quieren dentro de las posibilidades el sudoku consiste en hacer cuadrar esas necesidades y sus deseos con la realidad imaginaros para el 9 de marzo la exposición de mujeres pues tiene 85 demandas y solamente hay una entonces hay que ir jugando con ese juego una vez que ya tengan las exposiciones y están en marcha los municipios ¿qué tienen que asumir? el mantenimiento de la sala tener una sala en unas condiciones mínimas y el seguro que hay una presencia física y implicación de los responsables una vez son técnicos otra vez son el propio alcalde o la persona responsable de la sala se encargan ellos de la difusión de las exposiciones y al finalizar facilitarnos una valoración de esa exposición para poder ir haciendo un seguimiento y para ir haciendo un plan de mejora de lo que vamos ofertando por nuestra parte desde la Dirección General de Promisión Cultural pues lo ofrecemos todo nosotros producimos las exposiciones las llevamos las montamos las desmontamos y facilitamos toda una serie de recursos didácticos porque como decimos lo que los técnicos los municipios no necesitan es tener colgado una exposición más necesitan una exposición que puedan comprender que se pueda ver que se pueda compartir por ello facilitamos unas hojas de sala unas guías didácticas para familias la aportación de los voluntarios culturales que hablaba antes unos paneles autoportantes grandes para poder ponerlo como reclamo a la puerta de la sala carteles autoditables en que los municipios pueden cambiar los datos de la sala de las fechas de los datos e imprimirlos estamos creando unos vídeos de los comisarios el comisario de cada exposición hace un pequeño vídeo explicando lo que van a ver otros pequeños vídeos mucho más cortos para redes sociales para que se puedan utilizar para difusión y para promoción en resumen ¿qué es lo que intentamos? intentamos quitar trabajo a los técnicos es decir porque los técnicos no sé si conocéis la vida del técnico municipal en cultura pues es un director en general lleva lo que han comentado lleva turismo lleva festejos lleva juventud lleva todo lo que se nos ocurra y en muchos casos además no tiene formación específica en cultura nosotros sí nos encontramos técnicos muy formados que tienen experiencia conocen el mundo del arte y de la cultura y otros muchos que han llegado a su sala de exposiciones por azares de la vida de su pueblo entonces a ellos les corresponde gestionar esas sedes y lo que nosotros intentamos es facilitarles el trabajo lo más posible quitarles todo el lío a modo de ejemplo los carteles autoeditables es que se los enviamos en un pdf y el municipio solo tiene que imprimirlos no tiene que preocuparse ni de editarlos ni diseñarlos lo más sencillo posible cuando hablábamos del seguro hemos conseguido a través del trabajo en escala pues que para asegurar una de nuestras exposiciones basta un correo electrónico o una correduría de seguros para que esté asegurada y ya se hará el trámite ya se intervención ya lo aprobará o no ya se pagará o tardarán más en pagarlo pero la exposición queda asegurada en definitiva como os decía lo que intentamos es facilitar el trabajo a los técnicos porque entendemos y lo sabemos que están sobresaturados de trabajo muchas veces y si alguien está llamado a conocer el mundo de la cultura y del arte son los más jóvenes entonces también hemos implementado unos talleres penacentos escolares no de las 10 exposiciones de 5 de ellas en las cuales ofrecemos a los colegios de la zona visitar la exposición que tienen en su zona son el mejor anzuelo que hay para una visita el chaval o la niña que ha ido a ver con su profe una exposición y le ha gustado y le ha disfrutado con el taller que hemos realizado el sábado llevará a toda su familia y presumirá de lo que conoce de lo que sabe y de lo que sabe hacer como os decía gran parte de nuestro trabajo se basa en la relación con los técnicos municipales con los responsables hago una llamada para poner en valor también el trabajo de los técnicos de las salas y de los agentes de desarrollo local que también hacen un trabajo impresionante pero muchas veces carecen de la formación necesaria y la van supliendo a base de puro voluntarismo nosotros intentamos también ayudarles en ese sentido hacemos jornadas presenciales de formación para técnicos todo esto son demandas que no estaban previstas inicialmente pero que es que los municipios nos lo han ido demandando porque lo necesitaban hemos intentado ir dando respuesta a esa demanda les hemos formado en derechos intelectual seguros iluminación conservación etcétera y durante la pandemia esto se ha multiplicado por 100 durante el tiempo de pandemia hemos aprovechado primero para aprender a usar el dichoso zoom que no sabíamos ninguno y nos hemos hecho un máster sobre la marcha pero además les hemos formado o nos hemos formado por medio de píldoras en redes sociales cómo poder esa exposición que no podíamos llevarla en físico cómo podían llevarla en virtual cómo comunicar cómo editar vídeo básicamente además sabiendo la penubia que tenemos o que hay muchas veces en los departamentos de cultura los concejales de cultura de los ayuntamientos con herramientas virtuales gratuitas pues claro está muy bien que nos hablen de un programa de edición de vídeo maravilloso pero que no tienes en tu sala o que no tienes en tu casa entonces el uso de herramientas gratuitas ha sido también un hallazgo y ya para terminar no sé si me he pasado bueno algunos datos como decía la gran ventaja nuestra es que somos un proyecto no perdón un programa muy consolidado llevamos mucho tiempo y para el año 2022 tenemos previsto hacer 122 itinerancias es decir 240 montajes y desmontajes de los 75 municipios que están incluidos en la red 62 han solicitado este año exposición es un número bastante importante creemos que los puntos fuertes de la red son la calidad de nuestra programación que nos permite ofrecer a los municipios exposiciones de calidad que no siempre están a su alcance eso por un lado repercute en el beneficio del usuario del visitante que ve una exposición de calidad y también muchísimo en la valoración que se hace de los técnicos que han sido capaces de llevar a su municipio semejante exposición intentamos profesionalizar nuestro servicio los que montan desmontan los que los comisarios son auténticos profesionales que dignifican las exposiciones que se hacen en los municipios nosotros vimos que en muchos pueblos a veces es parte la programación expositiva es un poco de relleno bueno haz algo algún fotógrafo local o algo lo que hagan los chicos en el core ya tenemos la programación hecha el llevar auténticos profesionales que trabajan con profesionalidad también prestigia y da valor a las salas el ser un programa estable en el tiempo pues nos ha permitido una economía de escala al ser tantos montajes y desmontajes los que hacemos en tan poco tiempo nos permite que los costes abaratarlos de una forma brutal la verdad es que somos los presupuestos son los que son los recursos son los que son y con eso poquito que tenemos la verdad es que nos permite hacer una oferta amplísima en cuanto a la cantidad y creemos que muy digna en cuanto a la calidad por deciros a modo de ejemplo llevamos con las mismas vitrinas y los mismos paneles autoportantes 10 años cuando acaba uno un año se relacan y van a la siguiente eso nos permite generar eso ahorros impresionantes las exposiciones exposiciones con valor de obra asegurada por encima mejor de los 300.000 euros o 400.000 euros se asegura por 125 euros porque funcionamos en red porque repartimos los costes entre todas las actividades y hablando de redes bueno al final no lo he puesto saldrá lo importante es que somos una red entre administraciones la comunidad de Madrid la Federación Madrileña de Municipios y los propios municipios pero se han creado de forma espontánea redes paralelas los técnicos entre sí han ido generando sus propias redes los técnicos que antes estaban dispersos que no hablaban entre sí que no tenían puntos de contacto más allá que del pueblo vecino han creado o estamos en contacto y estamos gestionando cosas en común la pandemia nos ha venido muy bien parece en ese sentido y además a través del trabajo de los voluntarios está con también redes dentro de los propios municipios los propios vecinos solo están demandando a los municipios la posibilidad de participar más allá de lo que es itiner en la vida cultural de su pueblo y eso queremos también que es una gran ventaja que nos gustaría apuntarnos en nuestra web está toda la información si tenéis tiempo y ganas nos gustaría que deis un vistazo y para que os hagáis una idea cuando digo que llevamos una programación de mucha calidad bueno por deciros que el año aquí está la del 2021 bueno pues arte contemporáneo Pepe Murciego artistas de primer orden carteles de mujeres protagonistas una colección de carteles originales del siglo XX pintura y palabra con grabados originales de Picasso de Sagal no son obra grande es obra menor pero los técnicos pueden ofrecer a los vecinos primeros artistas artistas de primer orden dentro de su propio municipio si tenéis que bajarse a Madrid Miguel Trillo fotógrafo que todos conocéis de primer orden en el cual describe la figura va retratando jóvenes que rodean el mundo de las modas y de las semanas de la moda observados por el tiempo para la nostalgia en el cual en los años 80 la revista La Luna sacó a los 50 jóvenes que iban a ser el futuro cultural de Madrid y que están retratados 50 años después y algunos son perfectamente reconocibles algunos da mucha pena verlos y otros en cambio pues han subido por otros sitios completamente diferentes el texto es el objeto fondos del museo K2M y bueno la programación como os digo es muy amplia estamos muy orgullosos de ella como se puede notar ¿verdad? y nada que estamos a vuestra disposición si nuestro modelo os puede servir de alguna ayuda pues encantado ponerlo a vuestra disposición muchas gracias Luis Fernando Maribel cuando quieras hola a todos yo no soy público o sea quiero decir de organismos públicos yo soy privado una asociación sin ánimo de lucro que se llama Mi Pueblo Lee y según Javier Sierra el pueblo se levanta en libros eso es lo que hacemos vamos a ver si va si funciona porque yo he traído unas chuladas para que veáis pero muy chulo o sea porque esta hora es que te dan ganas de dormir es verdad entonces traigo hasta sonido y todo a ver vamos a ver voy a preguntar por aquí ah que siga hablando me dicen ah vale bueno pues eso no es problema voy a deciros que Mi Pueblo Lee nace hace bastantes años yo soy escritora normalmente cuando escribes es que una editorial nacional vas a las ferias la Feria Libro de Madrid Barcelona y te dicen vente a este pueblo y dices uy el móvil y dice no pues es que me da pereza este pueblo y no vas hasta que dos años después fui a un pueblo oye increíble el instituto había leído el segundo libro que es un tocho mi libro segundo es un tocho a la tarde club de lectura con el primer libro y digo pero bueno aquí que pasa tres horas firmando vosotros sabéis lo que es tres horas firmando como se te queda la mano y dije pero bueno esto es una maravilla que pasa aquí y me dijeron Maribel eres la primera escritora que ha visitado este pueblo como me quedé y dije pues esto esto es una injusticia esto es una vergüenza y yo chula que soy del norte de Navarra dije sabéis que en tres meses antes que acabe el año voy a hacer aquí un festival nacional y digo ¿cómo? sí, sí voy a hacer llamo a unos amigos bueno tengo unos amigos el primero Javier Sierra que siempre le meto en todo y Javier dijo qué chulada vamos allá Juan Gómez Jurado Cristina Fallarás montamos un festival que pasaron yo creo que los escritores más importantes del panorama nacional Almudena Grandes o sea todos los que penséis Fernando Marías lo digo los dos que están muertos pero bueno para que veáis el nivel Maribel que me llamo así querido el Maribel a ver ya tenemos se me ha ido estaba el powerpoint ¿verdad? ¿qué tengo que seguir? ah no vale venga vamos a ver no os creáis que es la primera vez que tengo un powerpoint mirad un ejemplo esto es el pueblo de Libros Libros está en la provincia de Teruel tiene 90 personas pero viven 16 no sé bueno pues que tendrán cariño no sabía que existía el pueblo de Libros vosotros sabíais que existía un pueblo que se llamaba Libros en España el que ha dicho que sí es un estupendo premio porque yo ni yo lo sabía a mí me llamó Javier Sierra cuando digo Javier siempre es Sierra que es un enredador Maribel que hay un pueblo que se llama Libros hay que hacer un festival ahí pues venga ya llevamos es el segundo año que hacemos aquí es decir la red de festival lo que hacemos es una red rural de festivales en toda España ya está eso es lo que hacemos y espera a ver vamos a ver y lo que hemos hecho es unir bibliotecas clubs de lectura librerías centros escolares asociaciones todos unidos para poder hacer un festival porque si no es imposible hacer un festival en un pueblo de 30 habitantes de un habitante hemos hecho de cero habitantes ¿cómo os quedáis? ahí me dicen Maribel hay un pueblo es que nos escriben un e-mail y dice te dan un poco de información dicen soy ayuntamiento quiero hacer un festival tengo porque claro tiene que ser menos de 10.000 habitantes porque las ciudades aquí no quiero ni verlas nada nada y me dice habitantes cero ostras no sé cero bueno os puedo decir que estuvimos mes y medio en la provincia de Teruel es el festival que mayor audiencia mayor gente hubo mayor público estaba no sé qué fue no sé 300 400 estuvieron allí o sea que son cosas mirad vamos aquí tenemos a Montgenier igual lo conocéis en la 2 es divulgador es fantástico y esto es un instituto entonces este instituto por ejemplo no tenía un sitio para reunirse no había sillas no había nada ¿sabes dónde fueron? al suelo todos al suelo sois jóvenes pues poneros en el suelo y así cabéis todos ahí estuvieron en el suelo mira qué foto fue fantástico lo mismo lo que intentamos es ofrecer igualdad de oportunidades porque como digo está alejado de los circuitos de los grandes escritores tengo que decir que entre nuestras filas hay 160 escritores creo que tenemos todos los Planeta todos los Premios Nadal y si no estarán seguro porque cada día nos llaman nos llaman no sé Rosa Montero Alejandro Palomas tenemos Vicente Valles también personas muy mediáticas que escriben libros porque eso ayuda al no lector porque el lector ya lo tienes yo cuando hago un festival el lector lo tengo pero yo quiero que venga el no lector ¿cómo? Vicente Valles lo ves Son Solesónega por cierto el otro día estuvo Son Solesónega en un festival y nos sacó en Telecinco en su programa entre Belén Esteban y Chanel eso es momento de lectura señores eso es un éxito vosotros sabéis que audiencia tuvimos el año pasado sin pagar porque no pagamos que no tenemos dinero no pagamos en los medios tuvimos 6 millones de interacciones en los medios sociales ¿cómo lo consigues? claro es que un autor que tiene por ejemplo Gómez Jurado te pone un tuit pues bueno entonces claro así lo conseguimos ese es el secreto bueno secreto por ejemplo aquí tenemos un señor que iba con su tractor en un pueblo y nos dice ¿pero qué estáis haciendo? le digo pues un festival literario señor dice ah que yo escribo y empezó a ponernos palabras nos puso un cuaderno que escribía o sea súper bonito esto es uno de los concejales que bueno que han escrito así cosas chulas para nosotros pues un poco de ya está ves otro todo lo que hace mi pueblo brinda oportunidad a los medios rurales claro imaginaros estos pueblos porque yo vivo en la ciudad en Pamplona es pequeña pero dices a ver que hay hoy viene este escritor hay esto hay otro y al final ni vas porque tienes tanto te ofrecen tanto pero en un pueblo imaginaos que dice no sé que va pues ahora el sábado tengo con Cristina Falleras cualquier escritor de estos entre comillas famosos el pueblo prepara todo el año los clubes de lectura y si no hay clubes de lectura se han creado clubes de lectura ¿por qué? porque se empiezan a reunir y tenemos que entender que el mundo rural reunirse también viene a paliar la soledad en pueblos tan pequeños y se unen sin quererlo para leer al escritor a la invitada entonces nada ahí tienes un club de lectura y aprovechamos y va el escritor aparte y está con ellos entonces yo quiero saber cómo puedo poner el vídeo es que tengo algo muy bonito que os quiero mostrar pero ¿cómo lo puedo hacer? señores técnicos sí yo quería otro pero bueno ponerme el vídeo a ver espera bueno los encuentros aquí tenéis a Rosa Montero Fernando Marías Javier Sierra bueno Javier Sierra siempre está en todo autores locales acciones poéticas en colegios teatro por ejemplo esto en el pueblo de libros lo que también hacemos y nos hemos dado cuenta que podemos fomentar el turismo y yo le digo al alcalde señor alcalde si usted tiene un pueblo que se llama libros ¿cuántas calles tiene? y me dice el alcalde 10 calles vamos a renombrar las calles vamos a poner 10 autores famosos cada calle y eso es lo que hicimos y así están las 10 calles renombradas con nombres de escritores ¿ves? creación del club de lectura en el pueblo y apareció Rosa Montero y ala pues ahí estuvo fíjate qué lujo ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5 5 pero claro el pueblo tiene 15 entonces es un éxito actividades de fomento de lectura por ejemplo entre jóvenes dijimos ¿cómo podemos hacer para que los jóvenes lean? no podemos hacer nada realmente porque no podemos competir con los móviles y todo eso ¿y si le llamamos a un rapero? un rapero famoso por ejemplo RC les enseña poesía les enseña rima pero ellos no se enteran ellos se creen que están viendo un rapero no, no ¿cómo rimar? y entonces lo llevamos a muchos sitios a RC claro obviamente no cobran lo que cobran si estás en mi pueblo lean ya sabes que no no puedes y si no no vengas es que hay uno por ejemplo un presentador muy famoso que escribe libros y le digo bueno ¿te unes a mi pueblo lean? ¿qué tal? estuve con él y me dice es que pagáis poco y digo bueno pues entonces no puedes estar en mi pueblo lean y así bibliopan mira qué chulada esto en la provincia de Teruel no existe bibliobús no hay en muchos pueblos bibliotecas entonces se nos ocurrió se me ocurrió pues yo la verdad el pan llega a los pueblos ¿y qué tal si hacemos un bibliopan? hablamos con varios panaderos y metimos una barquilla con libros como lo de medio pan y un libro que decía García Lorca pues así y encima lo rotulamos y todo o sea y todo y la bibliopan y empezó este año a andar la bibliopan mira aquí está la lista la gente y se llevaba un libro y el pan es decir nosotros no tenemos dinero pero tenemos muchas ideas y eso es muy bueno nos falta el dinero pero todo llegará carteles ya veis ese cepelin también tengo ¿puedo contar? ¿o cómo voy de tiempo? yo hablo muy rápido no pero bueno un minuto tengo que poner el vídeo venga vídeo y me callo lleva sonido mi pueblo lee es la iniciativa más humana solidaria y justa que ha inspirado el mundo de los libros en el último siglo después de aquellas bibliotecas populares a principios del siglo XX que apenas eran unas estanterías de ladrillo en las que dejar libros ya leídos para que los devoraran otros esta es la mejor idea que he visto para devolver la cultura al lugar del que nació el pueblo mi pueblo lee busca dar igualdad de oportunidades a los lectores del mundo rural respecto a los de las ciudades quiere sembrar de libros tierras alejadas con frecuencia de librerías y bibliotecas sabiendo que son territorios fértiles para la imaginación y el pensamiento es el instrumento necesario para compartir lo que nos hace más humanos el lenguaje yo no olvido que el propio término cultura comparte raíz y origen con cultivo un libro es una semilla lanzada al azar que con el tiempo puede germinar y dar un gran árbol mi pueblo lee es esa nube de lluvia que esperamos en tiempos de sequía y que sabemos traerá la vida a nuestros campos los libros siempre nos traen vida interior la más valiosa como mola que chulo solo una cosa y acabo muy rápido esto forma parte de un documental que se ha rodado con un ganador de un Goya el director es ganador de un Goya durante un mes y medio en la provincia de Teruel se ha rodado lo ha pagado de momento mi pueblo lee con ocho grandes escritores en siete pueblos muy pequeños pero nos falta seguir adelante con la como se decía preproducción postproducción editar y no tenemos dinero así que emplazo al que quiera a que nos dé algo de dinero gracias muchas gracias Maribel muchas gracias a los cuatro por vuestras intervenciones por explicar también vuestro trabajo que da yo creo que una visión de lo variado que es el trabajo en red desde diferentes perspectivas desde diferentes puntos de partida y yo quería haceros una pregunta tenía un par de preguntas quería preguntaros por cómo es ese trabajo de articulación entre diferentes agentes porque los cuatro yo creo que representáis proyectos muy diferentes con interlocutores muy diferentes y que muestran que el trabajo en red también se puede llevar por diferentes caminos pero para dejar espacio al público sí que os quería preguntar en un foro como el nuestro que lleva por título ecosistema cultura y territorio si hacemos la triangulación de esos tres conceptos parece que la palabra red que está subyacente que es de alguna manera lo que está debajo de eso que intentamos crearnos ese trabajo colaborativo y quería preguntaros desde vuestras perspectivas eso tan diferentes vuestros puntos de partida tan diferentes cómo creéis que el trabajo en red aporta o cuál es ese valor añadido y un poco con esa idea de mirar hacia el futuro desde cada uno de los proyectos de cómo os veis vosotros y vuestro posicionamiento como red en este campo así que Jorge te cedo la palabra Con lo primero que comentabas es complicado trabajar en red como te decía en Canarias no existe esa cultura de trabajar en red hay muchos proyectos hay mucha actividad cultural muchos festivales pero que se desarrollan desde cada uno de los municipios nosotros hemos intentado no solo tener la colaboración pública que es fundamental porque al final el gobierno de Canarias es quien pone los medios y hemos conseguido que se involucren con la parte económica desde los municipios como comentaba Luis es complicado porque municipios que no cuentan con técnicos específicos en el ámbito de la cultura tienen un montón de atribuciones y no es fácil trabajar con los municipios por eso nosotros lo que también hemos intentado es involucrar agentes privados privados desde el punto de vista de la producción de eventos por ejemplo se me pasó antes comentar hemos contado con empresas nuevas que han nacido a raíz de la pandemia una de ellas nos ha ayudado nos ha ayudado ha colaborado en todo lo que es la organización de los eventos en la reserva de entrada en la producción con personal y también hemos contado con profesionales se me pasó y ahora a escuchar a Maribel lo recordé una de las líneas de acción que se me quedó de atrás es la incubadora que pone en marcha proyectos con profesionales de los municipios y precisamente uno de los más significativos que pusimos en marcha en el año 2021 fue un club de la lectura que no existía en ninguno de los tres municipios contamos con un con un chico joven filólogo y escritor que bueno dinamizó todo ese club nosotros le asesoramos en el ámbito de la gestión cultural porque no tenía experiencia y él fue el encargado de impulsar y de llevar a cabo toda esa conexión con escritores de las Islas Canarias y bueno ha sido muy interesante en cuanto al futuro yo creo que partiendo del punto que te comentaba que no existe esa tradición de trabajar en red en Canarias y viendo la respuesta que hemos tenido por parte de los municipios con todas las deficiencias que existen pero partiendo de este punto creo que es muy interesante y que probablemente sea un éxito esta nueva convocatoria que queremos llevar a cabo y hacer extensible el proyecto a las siete islas Patricia bueno en cuanto a trabajar con distintos agentes pues yo creo que es casi necesario que ante retos objetivos comunes cada uno de los agentes tiene una parte de la solución entonces en buscar ese engranaje y esos puntos de acuerdo es lo único que de verdad da un futuro que tiene un poco más de viabilidad a largo plazo en cuanto a cómo veo las redes así hacia el futuro bueno yo creo que soy optimista y más en el medio rural yo sí que tengo la sensación de que cada vez desde más ámbitos se van conformando redes conexiones cada vez hay más comunicación entre distintos territorios distintos espacios distintos sectores y sí me parece que se está como conformando así una amalgama de conexiones que pueden ser útiles del cara al futuro Fernando vosotros lleváis eso tanto tiempo como has notado también un cambio hombre es un cambio brutal desde que no existían a que ahora existen las redes antes ya simplemente eran receptores de una oferta cultural que se asumía se recibía y ya está ahora son los propios responsables las personas las mujeres los hombres que están en cada una de las salas los que demandan los que entre ellos se coordinan hemos visto por primera vez municipios vecinos que nunca se habían hablado que programan en conjunto es decir vamos a no repetir exposición tú y yo tú pide este yo pido la otra y así entre los dos tenemos un incluso municipios uno pequeñito Villavieja de Lozoya que son 40 habitantes bueno algo más 50 y Buitrago de Lozoya que es un gran municipio turístico una misma exposición en dos sedes favoreciendo que desde Buitrago se acercan a Villavieja a terminar de ver la exposición y a conocer lo que ofrecían está claro que es el futuro y que sobre todo cuando se conoce cuando empiezas a trabajar en red necesitas trabajar en red de hecho lo que ocurre es que las redes no se pueden dirigir porque si las dirigimos desde la administración o las pilotamos desde la administración se terminan convirtiendo en un programa propio y pierden su sentido y al final la vía jerárquica termina imponiéndose el que paga manda ya se sabe las redes tienen que generarse de abajo arriba tienen que ser las propias personas y al final terminamos siempre hablando de personas nosotros que trabajamos con los municipios hay un porcentaje muy alto que da gusto trabajar con ellos porque el personal que está allí se vuelca disfruta con su trabajo cree en su trabajo está dispuesto a aprender está dispuesto a entregarse y esa gente es la que más la que promueve la que arranca la que pide colaboración la que le ofrece luego siempre existe un porcentaje de los que vas arrastrando porque no es lo suyo se han visto puestos de pronto en un marrón que les viene grande o que no les gusta o que no les apetece y que lo único que nos piden es que no les demos lío pero yo creo que el futuro está en trabajar en red de hecho ojalá pues en un largo futuro la red CITINER como tal no tenga ese sentido no haga falta que desde la comunidad se ofrezcan exposiciones porque los municipios en colaboración interna entre ellos entre los técnicos en las comarcas vayan generando sus propios proyectos vayan generando su propia oferta expositiva y nosotros nos dedicamos a cubrir aquellos espacios simplemente donde no llegue la iniciativa que debe ser que es la suya y Maribel bueno es imprescindible las redes desde luego en el núcleo rural donde yo me muevo es que si no necesitas desde el vecino para pedirle la sal y lo mismo para la gestión cultural para hacer algo necesitas bueno en nuestro caso es que vas a pueblos en situación bastante precaria y estamos hablando de una política local que no tiene nada que ver con la política nacional los políticos locales el alcalde de pueblo el concejal es concejal como me dijeron en el último le dije de que eres concejal de lo que tú quieras yo vale pues ahora mismo sube a la escalera y coloca el cepelín de acuerdo es decir es inviable nosotros de luego que somos mediadores entre el pueblo y los escritores y crear unos festivales sin las redes no podríamos las redes hablo desde la empatía y la solidaridad no del dinero porque aquí el capital es humano si no es inviable como vuelvo a decir es imprescindible una gestión obviamente cultural nosotros de luego desde mi pueblo no hemos llegado a ello no nos hemos profesionalizado pero el éxito es absoluto gracias a eso a esas redes esas redes que hace la gente desde los clubes de lectura los colegios ayuntamientos el futuro bueno de momento ahora como en el médico estamos dando cita para el año que viene porque no podemos estamos desbordados entonces yo creo que el futuro pasa por ampliar la red ampliar las redes y bueno y porque no Europa una red europea nosotros aspiramos a todo bueno con ese entusiasmo yo confío en ello claro que sí dudáis a alguien eso no pero creo que habéis tocado los temas fundamentales de las redes que uno es las voluntades individuales y el trabajo y el compromiso y el segundo es la capacidad que tienen que tener las redes también en el ámbito público que tiene tanta presencia en el sector cultural y tanta importancia de conseguir permear e incidir en las decisiones para que no se convierta pues eso en una jerarquía que dificulta y que de alguna manera de algunas veces anula esa capacidad que tienen las redes de construir algo diferente de sumar voluntades entonces no sé si el público tiene alguna pregunta por allí eso sí os podéis levantar para que os vean bien para que te puedan ver en streaming también hola 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 Maribel enhorabuena soy amigo de Pachi dormí en libros ese es el director ese es el director del documental sí claro yo no hago más que promocionarle aquí a ver si a alguien le ponen las películas la trilogía de Quijotes y Sevilla eres muy Quijotesca y se trata de eso yo creo que el Quijote es súper moderno es vanguardista es postmoderno vamos nos lleva leguas de viaje y claro a veces el propio nombre de un pueblo como Libros que es lo que me inspiró a mí a parar allí y me quedé y estaba deseando conocerte y desde luego tienes la energía que tienen a veces mil políticos juntos ¿eh? eso es un piropo bueno depende de qué energía porque hay energía en todos los sentidos negativa y positiva ¿vale? tampoco quiero establecer aquí un diálogo pero desde luego creo firmemente en que hay que ser Quijotesco como propone hay que sembrar Quijotes y Sevilla que es la película que promociona Pache y también aparte de la del pueblo que está buscando dinero para poder difundirlas en locales como este que hubiera sido muy digna alguna de sus películas y por supuesto la que está ahora intentando montar para un posible nuevo foro y aquí lo propongo directamente a quienes organizan este ¿de acuerdo? de paso y yo soy muy Quijotesco aquí hay otros molinos que habrás visto por ahí hay otras huertas y precisamente parte de esas luchas van contra esa industria yo lo dije esta mañana esa industrialización del mundo rural que tiene otro ritmo que tiene otras personas que tiene otras sensibilidades y cuando he visto lo de lo del Biblio PAN pues claro podía haber unas porque antes el PAN se repartían bicicletas como la verducleta de Pachi entonces yo creo que como como el de Gonzalo Moure como la biblioteca de Castropol es decir hay muchos sitios pequeños y gracias por mostrarlo eso hay muchos fueguitos como diría Galeano ¿vale? que es lo que hace que realmente la gente sienta el calor de la vida y de la cultura en los pueblos y si no fuera por gente como tú posiblemente eso no sería posible muchas gracias eso es demasiado bueno gracias gracias pues hola otra vez yo felicitaros a todos de verdad amigo de Canarias me voy a ir a Canarias el próximo viaje porque yo eso que has contado lo tengo que vivir de verdad encaja 100% con el proyecto que yo y algunos más llevamos en cabeza y sin duda me ha hecho así un placer escucharte a la compañera de la de Red Nacional de Desarrollo Rural Benito has vuelto a acertar porque la transversalidad existe en la política o sea que desde el Ministerio de Agricultura hayas logrado que aquí esté hoy yo sé de ti porque pertenezco a Defo Cinco Villas que es una pertenece es un grupo de acción local y sin duda me alegra espero de aquí a mañana que me traigas alguien de política social ya será la leche Benito al compañero de Madrid te estaba escuchando yo que trabajé en política local también fui un concejal un poco raro me estaba recordando a la técnico sociocultural con la que yo trabajé de verdad ese proyecto que estás desarrollando para los pueblos de la Comunidad de Madrid replícalo porque es verdad que los técnicos socioculturales también se hacen mayores y a veces les cuesta esto de las redes y te estaba escuchando cómo les facilita la vida te mando el cartel autoeditable esta exposición simplemente necesitamos esto y esto y la verdad es que me parece también un buen ejemplo para replicar Maribel como ya te he conocido esta mañana ¿qué te voy a decir? un poco me uno a las palabras del compañero esa energía que tienes sin duda ha revolucionado no solo Teruel como hemos estado hablando a la hora de la comida cuenta conmigo para contar en tu asociación porque ya te he contado que soy también un nuevo escritor en lo que pueda que voy a estar ayudándote y de verdad que muchas gracias porque creo que como le dije ayer a Brito no hay quinto malo y esto va muy bien gracias no sé si hay alguna pregunta más veo que no pues nada entonces despedimos esta mesa muchas gracias a los cuatro por vuestra participación y seguimos entonces con la programación muchas gracias a todos muchas gracias